El cielo ya está azul porque ya faltan pocos minutos para que sea de mañana, para que aclare, para que salga el sol. Así que hemos aprovechado el tiempo y eso que estamos saliendo, estoy saliendo un poco tarde, para salir a montar un poco de bicicleta. Así que síganme, síganme, síganme los buenos. La playa Pescadores, 6 de la mañana. Ok, voy a seguir el camino entonces. Estamos recién en el comienzo, vamos a pedalear un poco, voy a ir al fondo, por lo menos unos 5 o 6 kilómetros más y luego volver. 5 kilómetros de bicicleta, estoy a la altura del restaurante Rústica de Barranco. Ok, ya hay bastantes, ya el número de carros ha aumentado, hay más autos. Y obviamente, tampoco hay muchas bicicletas, por lo que veo. No hay tantas bicicletas. Y tampoco hay tanta gente. Hoy, a diferencia de otros días, ha amanecido nublado, ya finalmente la ola de calor aparentemente ha, o está amainando, se está reduciendo, está más fresco. Sin embargo, de todas formas, hay una sensación de bochor. Natural, porque todavía no estamos plenamente en otoño siquiera. Y porque ayer, por ejemplo, hizo bastante calor. Igual, sigue siendo buena idea salir temprano, ¿no? Porque puedes aprovechar estas mañanas que están frescas, que se están empezando a poner frescas. Eso es lo positivo. Estoy en la Playa Redondo. Ruta totalmente despejada, no hay bicicletas. Hay bastantes autos ya. En el fondo, en el restaurante Costa Verde. Y el mar despejado y calmado, además. Está muy calmadito el mar. Seis y quince de la mañana en Lima. Aunque no lo crean. Y la gente ya está en pleno surf. Ok, estamos en... No recuerdo el nombre de esta playa, pero es Redondo 2. Yo había dejado como Redondo 2. Aquí hay un grupo de gente que están haciendo algo y yo no sé. Acantelados de la Costa Verde. Cielo nublado. Bueno, voy a seguir el camino. Esta es la parte de la vía más estrecha. Básicamente no está... No está trabajada, mientras todo lo demás es ciclovía. No, seguimos avanzando por acá. Y voy a avanzar un poco más... Hasta que ya retomo la ciclovía. Acá todo chévere. Y acá ya. Ya estamos bien. Cielo nublado, pero hacia el fondo... Se puede apreciar que ya empieza a aclarar. Y el sol está saliendo. Pero en este lado de Miraflores siempre está... Medio nublado. Bueno, en esta zona sí es más cómodo manejar y sacar el celular un momento. No hay mucha gente. Está calmado. Bien, primeras impresiones... Porque hace mucho tiempo que no salgo a manejar temprano. Y esto es que yo usualmente manejo bicicleta o salgo a correr más temprano que esto. Cinco... He llegado a salir cuatro y cincuenta, tal vez. Ahora he salido un poco tarde. Cinco y media. Aún era de noche. No lo estaba haciendo hace tiempo. Ahora nuevamente lo estoy retomando. Lo cual es... Lo cual es bueno. Porque empezar el día, ya sabes, oxigenado, con un poco de ejercicio, te pone más activo. Yo solía hacer eso antes. Cuando me iba al trabajo, cuando tenía un trabajo de nueve a seis, salía y montaba bicicleta temprano. O salía a correr muy temprano. Y ya con eso amaneces despierto. Hay una oxigenación diferente también en tu cerebro. Y eso ayuda a que puedas hacer tus actividades más focalizadas, mejor concentradas y tal. Y bueno, tampoco hay mucha gente y eso ayuda. Acá, ¿no? Soy un poco más amante de los ejercicios outdoors, fuera de casa, fuera de una habitación. Que de los ejercicios dentro, ¿no? Como un gimnasio y tal. Aunque no la rehuyo, si es necesario, normal. Por ahí ya creo que ya estaba haciendo el preparado de tierras. Para el puente que va a unir el malecón de Barranco con el malecón de Miraflores. Que no hay, no hay un puente. Esta es una vía, más bien que se va hacia la vía expresa. Pero que no una en los distritos. Vuelvo más o menos al punto de partida. Playa Pescadores. En Chorrillos. Hacia el fondo, nublado todavía. Pero para este lado. Ya tenemos un poco de... Un poco de sol. Ya de regreso a casa, por el Chorrillos Antiguo. Callecitas chorrillanas. Estas son casas de la época republicana. 1800. Finales de 1800, del siglo XIX. Esta está mejor conservada. Esta está hecha un desastre. Desastre. Esta hacha un desastre. Esta hacha un desastre. La vida sigla. Taba amor. Esta hacha un desastre.